En la orillita del río donde corre el agua clara En la orillita del río donde corre el agua clara Dicen que en la noche se oye cuando la luna es más blanca La guacharaca que suena y un ritmo que llega el alma La guacharaca que suena y un ritmo que llega el alma Báilale, baila compadre, que llegue el amanecer Báilale, baila compadre, que llegue el amanecer Porque allá está mi costeña hermosa morena que sabe bailar Porque allá está mi costeña hermosa morena que sabe bailar Báilale, baila compadre, que llegue el amanecer Báilale, baila compadre, que llegue el amanecer Se escuchan risas y gritos y palabras de mujeres Se escuchan risas y gritos y palabras de mujeres Bailándole llegue el día, no se dejan de mover Los campesinos del valle soñando con su querer Los campesinos del valle soñando con su querer Báilale, baila compadre, que llegue el amanecer 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 Porque allá está mi costeña hermosa morena que sabe bailar Porque allá está mi costeña hermosa morena que sabe bailar Báilale, baila compadre, que llegue el amanecer Báilale, baila compadre, que llegue el amanecer Báilale, baila compadre, que llegue el amanecer Báilale, baila compadre